Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando, siguen soldados hoy Soldados hoy de Jesús, soldados hoy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, siguen soldados hoy Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando, siguen soldados hoy Soldados hoy de Jesús, soldados hoy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, siguen soldados hoy Soldados hoy de Jesús, soldados hoy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, siguen soldados hoy Nuestra verdadera batalla es demostrar que somos valientes para perdonar a otros Si perdonamos a los lobos, ellos van a entender que somos valientes y fuertes Así hemos ganado nuestra mejor batalla Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando, siguen soldados hoy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, siguen soldados hoy de Jesús Soldados hoy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, siguen soldados hoy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, siguen soldados hoy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, siguen soldados hoy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, siguen soldados hoy de Jesús ¡Gracias!